Seguro que muchos de vosotros habéis venido a Brasseria Los Alamos, bien sea para comer, cenar o almorzar en condiciones. Y si no lo habéis hecho, ¿a qué estáis esperando? Su especialidad son las carnes a la brasa, pero también cuentan con una amplia carta y un menú diario. Recuerda, Brasseria Los Alamos, justo al lado de la gasolina Repsol. No tendrás problemas para aparcar. Gracias Yolanda por tu recomendación. Por cierto, me encanta la carne a la brasa. Hoy nos encontramos en la Plaza de España de Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a ver porque tenemos ante nosotros otro fin de semana estable, otro fin de semana en el que no va a haber lluvias, en el que mucho menos va a haber nevadas. Nevadas que, por cierto, no han aparecido ni siquiera en las sierras del Maestrazgo. Vamos a tener un panorama, eso sí, frío, aunque subirán las temperaturas. Hemos tenido unos días normales de invierno en cuanto a estas temperaturas, pero vuelven a subir. Y la nota discordante la va a poner una vez más el domingo. El domingo por la mañana nos cruzará un frente, un frente frío procedente del Atlántico, que dejará lluvias muy escasas. Habrá lugares en los que ni siquiera se produzcan estas lluvias. Y en el Maestrazgo y en las cuencas mineras sí que puede empezar a nevar por encima de los 1.300 metros. Y para finalizar, en referencia a esta variabilidad que tiene febrero, se dice que cuando febrero no febrera, marzo marcea. Que pasen un feliz fin de semana. Brasería Los Alamos ha preparado un menú para San Valentín que enamora. Llama al 627 94 66 72 o en el 978 87 13 69.